Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas Vamos a estar bajeando con un ritmo balsiado 3-4, entonces en mi menor vamos a la sexta y la quinta cuerda para bajear Ok, un tiempo en mi menor se escucha así Vamos a usar mi con séptima, igual en la sexta y en la quinta para bajear La menor, quinta y sexta Re con séptima, cuarta y quinta Sol mayor, sexta y cuarta Ok, también tenemos do mayor, quinta y sexta Y por último si con séptima, quinta y sexta Y ahí tenemos todos los acordes de esta canción Ok, nos vamos rápidamente con el primer verso que es donde dice Hablando de mujeres y traiciones Aquí comenzamos con medio tiempo en mi menor y medio tiempo en mi con séptima Esto se escucha así Hablando de mujeres Última vez Hablando de mujeres Con la palabra traiciones, la menor, un tiempo, después un tiempo a re con séptima y un tiempo a sol Se escucha así Hablando de mujeres y traiciones Re siete Se fueron consumiendo las botellas Después de esto donde dice pidieron Un tiempo a do Un tiempo a la menor Un tiempo a si con séptima Y mi menor Se escucha así Pidieron que cantara mis canciones Si siete Y yo cante unas doce en contra de ellas Y ahí termina el primer verso Vamos a darle a todo el primer verso Traten de seguirme Ahí va Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Do Pidieron que cantara mis canciones Si siete Y yo canto unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca Ok El segundo verso se acompaña igual que el primero Vamos a pegar de una vez el primer y el segundo verso para que no se me confundan Traten de seguirme, después de esto viene el coro Ahí va Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canto unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas ganas Le dijo Le suplico compañero Que no hable mi presencia de las damas Coro Le dije que Vamos a darle al coro Ok El coro es la parte más fácil de la canción Ok Donde dice Le dije que nosotros simplemente Vamos a tocar un tiempo en la menor Un tiempo en re con séptima Y dos en sol Y esta secuencia la vamos a tocar dos veces Ok Se escucha así Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Ok De aquí en delante nada más Si con séptima y mi menor Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Después de esto viene la melodía intermedio Después de la melodía intermedio La canción se vuelve a repetir completamente Nada más que con diferente letra Ok mi gente Entonces ya para terminar el video Vamos a ver una pasada Todo lo que ya tenemos ensayado Que vienen siendo los primeros dos versos Y el coro completo Traten de seguirme Ahí va Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canto unas doce contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Facilita Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos